Los vuelos de evacuación continúan en el aeropuerto de Kabul con miles de afganos intentando salir el país. Los talibanes ya han anunciado que no extenderán la fecha límite de las evacuaciones, fijada para el 31 de agosto, al tiempo que han pedido a Estados Unidos que no anime a los afganos a abandonar el país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que su administración respetará la fecha límite de las evacuaciones, pero que esto te vende de la colaboración de los talibanes.